Vale, me he metido en otra partida y no me lo puedo creer, no otra vez, no otra vez es imposible, con la misma skin Esto está mañao, no me lo puedo creer, es imposible tío, o sea, hay dos jugadores que están haciendo equipo con la misma skin que llevaban los tres que hicieron equipo en el otro vídeo que tuve que humillar Miradlos, los dos, y están haciendo el mismo equipo, manteniendo el high ground, jugando igual, solo que tienen nombres diferentes y parecen españoles incluso te diría, ¿no? O que, o son portugueses, tío, brasileños, no sé tío, mira, esto me parece, es que estoy, estoy en shock ¿Qué estás tío? Es que nadie le va a pegar a este hombre o qué, y gana, y gana, no me lo puedo creer, y se ríe Vale, ya está, ya está, ya está, si no le mato en pico, o sea, en pico, en pelota, si no le mato con el pico ahora, en esta siguiente ronda, me retiro de Fortnite y elimino el código magic Ven, 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 está abierto, mira, mira, te vuelvo a abrir, venga, te lo hace la cabeza, ahora qué, ahora qué, a pico, a pico, eso, eso, quédate quieto A un picazo lo había dejado, no, tranquilo, 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 fiera, tranquilo, fiera Y como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme ¿Cómo es posible de entre todas las posibilidades del universo que justamente el otro día jugara una partida Me encontrara en una modalidad de solitario a tres jugadores con esta skin haciendo equipo Les humillara, pareciera que fuera incluso el mejor vídeo del canal, porque a muchos incluso os emocionó El hecho de que matara a tres tramposos y ahora me meto un día más tarde, nada que ver, otra partida, otras personas Me puede tocar con cualquier persona del mundo Y me toca de nuevo con dos jugadores con la misma skin haciendo la misma trampa Haciendo equipo sin matarse entre ellos y arruinando la experiencia de todos los jugadores Y por si no es suficiente, llega el papi magic y los aniquila Bueno, el vídeo de hoy no tiene ningún sentido, además de que me quedo toda la partida machacándoles Es absurdo y es por eso, bueno, muchos ya lo sabéis, que si pongo la cámara es porque se trata de algo serio Y es por eso que en este vídeo, precisamente en este y no en otro, me lo he guardado para esto Es una ocasión especial, he decidido traeros la oportunidad de ganar 20 euros Gracias al increíble sponsor del vídeo de hoy Amigos, estoy convencido de que habéis escuchado hablar de Revolut, al menos en este canal Y si no es así, si sois nuevos, bienvenidos porque os voy a hacer una pequeña introducción muy sencilla Revolut es una supera financiera que utilizas al fin y al cabo para controlar tu dinero Para tener un control sobre tus finanzas y poder hacer compras online con tarjetas de un solo uso Con descuentos de hasta el 40% en grandes marcas como por ejemplo Nike De hecho ayer me compré unas AIDAS con un 30% de descuento, una cosa así, una locura Usando Revolut y además es lo que os digo, si usáis el link que tenéis en la descripción Que es mi link y me apoyáis, os dan 20 euros, un bono de 20 euros pues de bienvenida, de hola, bienvenido Estás haciendo las cosas bien, bienvenido a Revolut, es increíble Es una aplicación que recomiendo mucho, así que ya lo sabéis amigos Primer link de la descripción, usadla, os ayudará con las finanzas, os ayudará con los descuentos A tener todo controlado, a comprar online y además os darán una tarjeta increíble de metal como la mía Que es espectacular, así que no hay pérdida, amigos, link de la descripción, primera línea, let's go dentro vídeo Bueno señores, hoy me he levantado un poco tryhard y cuando digo un poco me refiero mucho Así que vamos a intentar aniquilar a estas personas, a estas personitas que juegan aquí a Fortnite todos los días Y ya sabemos que, madre mía, todo este, no sabemos ni de dónde ha salido Voy a ir por el low round, ya sabéis que hay una técnica aquí definitiva No sé si habéis jugado mucho este modo, yo lo subo mucho al canal porque es intensidad pura O sea, esto es habilidad pura y dura, aquí no hay suerte, no hay loot, no hay tal Bueno, un poquito de suerte si hay porque te puede tocar unas pass o un arma Uenga, tú te lo has llevado, bro, un arma un poco peor, pero ya me entendéis, ¿no? Es como más, aquí gana el mejor y punto pelota Y lo que pasa es que últimamente hay muchos equipos, eso es verdad Así que vamos a encerrarnos aquí, esta es la técnica definitiva Es un poco guarra puede ser, pero al final no me voy a quedar aquí encerrado Al final yo pienso que sería de rata si te quedas ahí completamente Si lo usas como escudo para, pues, jugar a box fight es un poco cambiar en la dinámica Sí, porque si no sabéis qué pasa, que vas volando todo el rato, como veis, todo el mundo va con Espérate, espérate, pucha, como he fallado eso, tío Un segundito, le spameo hasta que no más Y les vas quitando vida, mira este, por ejemplo Pim, pam, te reemplazo, tortazo, tedito para arriba, triángulo, a dormir Por ejemplo, ¿veis? Entonces esto es como una práctica de box fight Que al final en arena y demás te encontrarás en peleas mucho más parecidas a esto Porque todo el mundo se esconde detrás de unas paredes de metal cuando se ve un poco abrumada Entonces es mejor práctica que ir a saco Porque como decía, todo el mundo va volando con lanzadero Espérate, porque, hostia, ¿qué le ha pasado, tío? Le he pegado una torta y lo han matado Insta Hostia, que me entran al cubo Bueno, bueno, me voy para atrás, no pasa nada Uh, qué bonito, uh, qué bonito Bueno, bonito y barato Espérate, porque este señor, buga, ven aquí, buga Ven aquí, buga, buenas noches, buga Me voy, me voy, me voy, adiós Vale, es que no me la quiero jugar demasiado Quiero jugar muy tranquilo, quiero ganar todas las partidas Quiero, oh, soy el rey del universo Amigos, venid aquí, venid aquí, venid ahí, igual todo, tío ¿Y qué está diciendo? Ah, sí, que todo el mundo va volando aquí Entonces es como muy fake En cambio, si te quedas aquí dentro es como mucho más realista Magic, no nos des excusas porque Madre mía, se la he llevado No nos des excusas porque estás jugando como un ratón de cola larga El otro día vi un comentario Qué bueno, tío, qué buen comentario, tío A ver si me acuerdo, eh Lo tengo que decir igual para hacer justicia a la calidad del comentario Pero igual, igual no lo digo bien, eh, atentos Para que veáis que me leo todos los comentarios Pero es que se fue brutal Un segundito, matamos a este y lo digo, eh Matamos a este y lo digo Madre mía, ¿qué me ha hecho? Bro, qué rabia me da la gente que juega raro, tío Y te mete una torta sin saber cómo Pero te deja tiritando, tío Porque si te dominan, pues dices Bueno, me lo merezco un poco, ¿no? Al final me ha hecho lo que ha querido Pero este no me está haciendo lo que ha querido Este me ha dado sin querer prácticamente Pero me ha enchufado demasiado para mi gusto En cuanto a justicia se refiere Ha sido, pienso yo, demasiado, eh Amable y loco, tío O sea, el tío está ahí esperando que yo edite Que le haga todo, que suba, que baje Y el tío solo dispara Solo le ha dado a un botón Y me ha enchufado demasiado Pero bueno, no pasa nada Lo matamos Y digo el comentario, un segundito Es que necesito toda mi concentración para esto Amigo, ven aquí Le bailamos la L Bueno, no ha salido todo bien Pero el tío está flipando ahora mismo Y dice, ¿qué hace este tonto? Bailando la L Uy, qué bonito Uy, qué bonito lo que te he hecho Let's go Bueno, el otro día me tocó Contra unos tramposos Que están haciendo equipo Entonces, bueno Hice esta técnica de quedarme bien cerrado Y básicamente, pues bueno Les humillé y les maté Y me encantó el comentario que dijo Fans, ¿los mataste? ¿Lo conseguiste? ¿Los eliminaste? Algo así Magic Sí Ellos ¿A qué costo? Y yo Fui un ratón de cola Se quedaba ahí el comentario Con puto suspensivo Muy bueno, muy bueno Muy bueno, tío No sé si está siendo este vídeo El que hizo este comentario Pero muy bueno, tío Porque es como un modo Modo Dragon Ball, ¿no? En plan Lo hiciste, sí ¿Pero a qué costo? Bueno, pues tuve que Tuve que prescindir un poquito De jugar agresivo Y tuve que ser una rata de cola larga Pero bueno Que ya sabéis que es mi mayor enemigo Las ratas de cola larga son Para mí Son mi Mi antítesis O sea, directamente No hay nada más Más difícil para mí Más antagonista Que una Que una Que un ratón de cola larga Porque yo siempre voy a saco Sin embargo, ahora como veis Parece un poquito Que estoy adaptando un poquito Me están empezando a salir bigotes Del hocico Y estoy empezando Parece que me sale como una especie de cola ¿No? Parece que Parece que sí Pero no, no, no Parece Solo parece, amigos Es que veis la gente lo que está haciendo ¿No? Que también a veces Si no puedes con el enemigo Únete a él, ¿no? Al final Si me pongo aquí a hacer de héroe Mira ¿Veis? Es que esto Se llama explotación de palomitas Explotada A ver, un segundito Me voy a llevar esto Oh, yo, 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 yo Déjame coger esto Y ya Vale, sí, sí Sígueme, sígueme ¿Veis lo que hacen? No, seguidme, seguidme Seguidme a mi casa Esta es mi casa Mira ¿Sabéis qué? Ya lo he deducido No soy una rata No, amigos No soy una rata Atentos Soy El flautista de Melín ¿Bien? Es diferente Es decir, yo las atraigo Y ahora Para atraerlas bien Pues me he tenido que Pues bueno Adaptar un poquito A su estilo de vida Para conocerlas mejor Madre mía, tío Cómo se esperan Y te enchufan más que nadie Tío, muerte ya Pesado Es que te esperan el edit Y te enchufan Tío, dices Bro, ¿pero esto qué es? No sale a cuenta Entonces, brother Madre mía, tío Vale, vamos a coger todo esto Tranquilamente Don't worry Be happy Don't worry No, be happy ¿Qué cojo? No, me lo puedo creer Hay otro Madre mía, qué bonito ¿Qué estamos haciendo? Código magic, tío Let's go Madre de Dios, tío Joder, tú La gente aquí va a saco, eh Fuera de coñas, tú La gente domina Domina el Matrix, bro Vale Ok No sé cuántos Vale, estoy muerto Me acaban de reventar A lo viento Me acaban de reventar De una forma Uy, uy, uy Me está entrando Estoy muertísimo Por favor Esperad sus un segundo ¿Me estáis haciendo equipo? O me lo parece directamente Me están haciendo equipo ¿Qué hacéis, bro? Sin vergüenza Si ahora me disparan El de abajo todo el rato El de abajo y el de arriba Tú, se ponen de acuerdo Soy un sandwich de queso Ahora mismo Espérate un segundito Espérate un segundito Porque estamos Estamos en medio de una pelea Que no sé si podemos ganar, eh Es que mira como me disparan Solo a mí, bro Es increíble, bro El de arriba ¿Por qué no dispara al otro Que es tan cerrado Como un gorrión? No lo entiendo Solo le gusto yo, ¿no? Soy su único Y me caigo Nada, chavales A ver Estoy empezando, eh Estoy empezando las partidas No sé Estoy un poquito ¡Ostras, tú! Vale, yo Debería dejar de hablar Vale, estoy Estoy más frito Que una gamba, tú Debería dejar de hablar Y concentrarme Pero bueno Vamos a la siguiente ronda Let's go I wanna be a billionaire So freaking bad Mírame un segundito Porque este señor Este señor Tiene que morir Me están disparando de lejos Yo lo sé Pero no pasa nada Vale, a ver Entramos al cubo, ok No sé qué acaba de pasar Me acaba Casi me mata Uy, 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 uy He hablado demasiado pronto Aún no lo había matado Y he dicho casi me mata Vale, eliminado Ok Eh, amigos Soy el único que piensa Que este modo Es el mejor modo de Fortnite Es como pim, pam, pim, pam Mirad esto, mirad esto Voy a por este Espérate, baja, 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 baja No, no, no Quieto ahí Sin vergüenza, tío Hay gente que le salen las cosas bien Espérate, a mí me sale todo mal hoy, tío Hoy, hoy estoy flojillo, eh Insisto que son las primeras partidas del día Pero, pero ya La excusa de calentar Ya, ya es suficiente Magic, por favor Mira, voy a ser Voy a hacer como, como Goku Pero cada pelea que haga Me voy a hacer más fuerte Espérate un segundito O sea, cada vez que muera He muerto, ¿no? Pues ya está Entonces, significa que me he hecho súper fuerte No sé cómo he salido de ahí Este tío me quiere muerto, tío Qué pesado eres, hijo mío La madre que te trajo, tío Eres intensito, eh, amigo Que quieres entrar Pues mira, te bailo Rampa invertida Te estoy esperando Haz algo, haz algo Haz algo que te vas a arrepentir Uy, 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 uy No sé qué he hecho ahí, eh No sé qué he hecho ahí Un segundito Ha sido un poco sin querer Pero ha sido bonito, ¿verdad? Eso es lo que cuenta Vale Ustia, esto no es mi... Vale ¿Ves? Acabo de aplicarte Acabo de aplicarte La que en este juego está rentando Literalmente Que es única y exclusivamente Esperar el disparo Y ya está O sea, esperar el edit, perdón Y disparar Esperar el disparo Sí, sí, aguantar el disparo Aguantar a que te editen Espérate, no me disparéis todavía Tranquilos, todos quietos Sois muy intensos, todos No me dejáis hablar Estoy comentando un vídeo Comentar y jugar Es difícil Esperad un segundito No, 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 no No, no, no están entendiendo, chicos No lo están entendiendo Me tienen que dejar matarles a todos Ahora, eso No, no, no vuelvas a... ¿Pero qué ha hecho, bro? Justo cuando tengo que recargar Estoy flipando Vale, le voy a reemplazar Le mato rápido Me están abriendo por arriba Un segundito Voy rápido Estás muerto ¿Quién es este? La madre ¿Pero qué? ¿Pero cómo? ¿Quién se me ha metido en el cubo Sin querer, tío? Es increíble Se nota mucho cuando alguien Hace sin querer algo, eh O queriendo Se nota mucho, sinceramente Espérate No, 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 no Todos quietos, todos quietos Todos quietos Os voy a matar a todos Me da absolutamente igual Lo que me digáis Vale, le voy a tirar No le voy a tirar Es imposible que le tire Así que lo único que puedo hacer Es tener en cuenta Un poquito la altura Y aplicarla ¡Hostia! He puesto una... He puesto una hoguera, tú Vale, vale ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de ocurrir? Semejante No, 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 no Quieto ahí Madre mía, tú Que casi me matan, bro Que me han teletransportado aquí Los dos han venido a por mí Pues te tiro, te tiro No, si quieres jugar así Vamos a jugar así, venga Tortazo Bueno, te mueres de caída Es lo mismo No, no se ha muerto de caída ¿Cómo se ha contado ahí, bro? No, no, no Sí, sí, espérate, espérate Pemba ¡Uh! Qué mala suerte, tío Esa killera mía Vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, tenemos que hacerlo bien, ¿eh? Mira, vamos a bailarle como siempre Para desconcertarle Ahora bajamos Pero volvemos a subir Porque tengo un poquito de miedo Y lo que vamos a hacer ¡Madre mía, tío! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Lo que vamos a hacer es eso! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más explicación! Oh, hola, amigos Me pilláis por aquí Haciendo un poco de Bob el manitas La verdad, estoy construyendo Un poquito con ladrillos Espero que no os moleste Al final ¡Uy! Un poco raro ese edit, ¿eh? Al final lo único que estoy haciendo Es una casita, ¿no? Porque ¡Ah! ¿Que no es Minecraft esto? Ah, yo pensé que era Minecraft Amigos, es que se parece mucho Realmente al Minecraft este juego Bueno Depende de cómo lo juegues, ¿no? Vale, este tío es todo suyo Está ahí metido No quiere jugar Bueno, eso es como cuando vas al parque Y hay uno con el balón Pero no quiere jugar Es en plan, bro Entonces, ¿para qué vienes? Pues eso Lo mismo Ahí está ese tío La cabeza y se acabó Vale ¿Hay alguien aquí? No Bueno, pues no pasa nada Tranquilos Espero ¿Y esto por qué no es mío? Increíble ¿Ha venido alguien aquí? ¿Un ratón de cola larga? ¿Me lo ha reemplazado? Ah, es que ha caído alguien del cielo Ha caído como una palomita Como una palomita Vale, me están reemplazando Mira, mira, mira Son como gusanos que me están Me están corrompiendo ya la cosecha La cosecha con Z Cosecha La cosecha Me están Me están jodiendo aquí Están entrando O sea, lo único que están haciendo Es joderme un poquito Pero bueno, yo bailo la L Bajo a este como si fuera un conguit ¿Te estás fijando como me enchufan Sin saber ni dónde están? Ese tío lo han teletransportado Al multiverso Y según ha llegado Le ha dado a click Espérate, espérate Espérate que he boxeado a todos ¿Vale? Estás completamente No, ahora sí Estás completamente boxeado Tranquilo Vale, te meto una torta ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Vale, pues ya está Son muy intensos Son... Espérate un segundo Un segundo Vale Bueno, eso no sé que ha sido Ha sido distracción por ahí dura Le pongo una hoguera No sabes dónde estoy Le he tirado humo, tío Le he tirado las cenizas en la cara Y me he ido Vale, tranquilos O sea, estáis fijando Que todo el mundo aquí Dispara sin saber dónde está parado Vale Está muerto Bueno, te vas a morir por zona De verdad No seas así No seas feo Va, ya está Eliminado, tío Uy, ese pavo, bro Madre mía, tío Con esa skin, macho El de la taxista Además es una skin Que yo usaba Cuando recién empecé a jugar al videojuego, tío, me acuerdo perfectamente así que por favor, no sé, daré un poquito de respeto a la skin que la estás usando de una forma un poco fea, vale, aquí está, me llevo una kill, no, no me llevo ninguna, no me llevo ninguna kill que soy, soy, bueno, le bailamos, soy el humillador, humillador a pico, a pico, me va a matar, me va a matar estoy muerto, vale, se ha muerto uff, quería matarle a pico y casi me sale por el pico, o sea, casi me sale el tiro por la culata tú, es verdad, por cierto el tema del sponsor, mucha gente me lo pregunta el tema de reclamar los 20 euros con Revolut a la hora de descargar la aplicación, es muy sencillo cuando tú usas mi link, que estará en la descripción en la primera línea, al final lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación y usarla yo siempre os animo, porque ya sabéis que yo trabajo mucho con Revolut y es una marca que me encanta y os animo a que la probéis porque a mí me sorprendió mucho, a mí me contactaron y demás y yo estuve viendo la aplicación y me parece espectacular, o sea, siempre la uso ¿sabéis dónde la uso? porque habrá gente que de verdad se piensa que lo digo por el beneficio del anuncio, pero ¿sabéis dónde uso Revolut yo? cuando yo me compro skins, yo uso Revolut porque hay una función que es que siempre lo digo, pero como lo digo en modo anuncio hay gente que pues lo pasa por encima, hay una función que te permite crear tarjetas para pagar por ejemplo, para comprar pavos o directamente skins, y es una tarjeta que tú haces la compra y ya deja de servir, ya vuelves a meter esas mismas credenciales y demás es una tarjeta que se genera, ya no vuelve a servir y diréis, Magic y eso exactamente ¿dónde te beneficia? pues vais a flipar donde beneficia, es increíble, yo siempre lo uso por esto, atentos, ¿sabéis las suscripciones estas de programas y de cosas de pago, o de cualquier juego, o de cualquier cosa, que primero te piden, bueno te dicen que te van a dar 7 días gratis, o 14 días gratis, y que luego te van a empezar a cobrar pero solo luego, y que si lo anulas antes de que se pasen los días, no te cobran nada, ¿no? normalmente esto pasa, pero ¿qué pasa? eso está hecho para que tú lo pruebes y luego te olvides de cancelarlo y entonces te empiezan a cobrar, eso siempre pasa, a mí siempre me pasa, vaya, se me olvida siempre y a veces pues no quieres seguir con el programa porque ya lo has probado, no te ha convencido lo que sea, entonces ¿qué pasa cuando usas una tarjeta de un solo uso? para ponerla y que te den la prueba de 7 o 14 días, o lo que sea, lo que pasa sencillamente es que luego ya deja de servir porque es una tarjeta, insisto, de un solo uso, de Revolut, entonces funciona el primer día que la pones, ahí te la registra y dice, ostras, esta tarjeta sirve, pero a partir de ahí, ya nada, ya no sirve entonces, es como un pequeño truquillo, al final no estás haciendo nada malo, sencillamente es como para olvidarte y vivir un poco más tranquilo, ¿no? porque al final de eso se trata, entonces la uso mucho para ese tipo de cosas, que luego me diréis Magic, y entonces si tú quieres suscribirte a algo que te tienen que cobrar muchas veces, bueno, yo estaba hablando de una tarjeta exclusivamente de un solo uso, que es la propiedad que tiene, luego hay tarjetas normales de toda la vida, está la física la de metal, que puedes personalizar etcétera, entonces nada, yo ya lo dejo aquí porque hay mucha gente que me lo pregunta, tampoco quiero estar te olvidado hablando de esto, pero bueno, yo lo dejo claro y al final si has llegado hasta aquí y aún no lo has descargado pues no sé a qué esperas, tienes en la descripción pruébalo y luego ya me comentas lo que sea ¡Hey! ¡De verdad! ¡Todo el mundo por mí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola tío! ¿Qué pasa tío? Venga, chupa, es que no me lo puedo creer que lo había matado chavales, lo he matado lo he matado, me lo llevo por delante de verdad, habéis visto, me ha dejado la bala, me había dejado a uno tío es que me quiere matar, me quiere, me quiere, me quiere no sé si me quiere matar o me quiere, de verdad me ama, no sé, está elaborado, no lo entiendo todo el mundo por mí tío, ¿qué es esto? Mira, me la llevo ¡Uy, uy, uy! Este tío es bueno, hostia, aquí hay dos vale, yo decía, ya decía, yo, ya decía, yo digo es bueno, sí, los cojones, bueno, es que había otro digo, bro, acaba de matar a uno y ha hecho un flickshot y me ha enchufado, y es que había otro mirad mi vida y mirad mis ítems, no tengo, no tengo nada que no tengo nada que hacer amigos, no me puedo curar ¿qué hago? ¿qué hago? ¿me pongo hogueras? ¿qué soy ahora? ¿my lady? ¿qué? no sé ni qué estoy diciendo tío, soy Heidi eso Heidi, se llamaba Heidi la del campo, no sé qué tiene que ver estar en el campo con tener hogueras algo tendrá que ver, yo qué sé tío va a hacer un camping, pero no lo sé, no sé ni quién soy ahora mismo, la verdad si me destrozan esto estoy un poco jodido, voy a conectar rápido, ¿vale? hemos conectado, bien, aquí abajo había para enchufarnos vida, pero igual me interesa más matarle del tirón, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿me tiro, me tiro, me tiro el tirón, me tiro el tirón me tiro el tirón, me voy a tirar, no, 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 quieto estate quieto, sinvergüenza, vale eso, eso, eso me ha gustado más, vale podría haber muerto muy fácilmente en muchas ocasiones en esta partida, pero somos inmortales os lo he dicho, vale, ya se va yendo la gente la verdad que le estamos apalizando, voy a hacer una cosa si ganamos dos, mira, es que este tío de Indiana es este pobrecito, tío, es que ni siquiera me da satisfacción matarle, me da pena tío, vale, vamos a hacer una cosa ya, que todo el mundo se está yendo porque les estamos dando un poquito pa'l pelo vamos a hacer una ronda más y nos metemos en otra, a ver si encontramos algún tryhard, ¿no? porque al final, ¿sabéis qué pasa? lo que pasa es que cuando tú te metes a jugar te encuentras todo tipo de jugadores, te encuentras a los típicos que están haciendo equipo, me acaban de fritar los que están haciendo equipo, los que no, estos, los otros y cuando vas jugando, a medida que vas jugando, se van yendo y entonces te quedas solo con los legit con los que están jugando, por pasárselo bien vale, me van a matar entre los, uuuh bro, no me lo puedo creer se ha muerto en zona, tío, y se van quedando los que están para pasárselo bien únicamente y al final es como medio aburrido, ¿no? entonces nada, lo digo porque porque siempre pasa lo mismo, entonces nos vamos a meter en otra, no me puedo creer que te haya dado, tío bro, parezco ninja ahora mismo, ¿eh? o sea, no ninja ninja del pelo azul que ya está washed, sino literalmente parezco, oh, 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 oh oh, uh, that was close, wasn't it vale, uy, 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 que te he hecho, tío, que te he hecho que te he hecho, oh, oh, en el pie en el tobillo oh, le he dado en el tobillo, ok, ok oh, madre mía, tío, ¿qué es esto? que por cierto, hablando de ninja y demás, esta gente, ¿qué hace, bro? juegan solo el modo de no construcción, ¿verdad? no estoy en contra de la gente que juega eso, pero no sé, es como que se han metido ahí y han dicho, venga, ya está, esto es lo que hay no sé, no sé, se han adaptado mucho a eso, supongo no sé, ahí no, vale, me he metido en otra partida y no me lo puedo creer no otra vez, no otra vez es imposible, con la misma skin, esto es, esto es esto está, esto está mañado, no me lo puedo creer es imposible, tío, o sea hay dos jugadores que están haciendo equipo con la misma skin que llevaban los tres que hicieron equipo en el otro vídeo que tuve que humillar, miradlos, los dos y están haciendo el mismo equipo, manteniendo el high ground jugando igual, solo que tienen nombres diferentes y parecen españoles incluso, te diría, ¿no? o que, o son portugueses, tío, brasileños no sé, tío, mira, esto me parece es que estoy, estoy en shock o sea, te diría, bueno, venga, va, dos tramposos otra vez bueno, voy a hacer lo mismo con los otros dos, pero es que ya no es eso, es que, no lo puedo no lo puedo considerar algo normal porque es que llevan la misma skin que los otros dos es mucha casualidad, o sea, hay un un porcentaje mínimo de que esto ocurra y encima, es que es otro día o sea, podría haberme tocado cualquier persona del mundo mundial, tío y me tocan otros dos que llevan la misma skin madre mía, tío, que fuerte, que fuerte me parece, tío están haciendo lo mismo, tío lo mismo que los otros dos, mismo sistema, tío se meten en una modalidad de de solitario, que todo el mundo está jugando solo porque todo el mundo que está aquí metido tiene tiene con quien hacer equipo, mira, no se pegan tiene con quien hacer equipo, pero no se mete con su equipo aquí porque aquí es para practicar solo, no para tener un equipo tío, porque es que es absurdo, o sea, es que rompes la estructura del juego si te metes aquí con gente, literalmente, es como, vale es muy divertido, te estás ganando todo el mundo, pero ¿para qué? por pura diversión, porque es que ni siquiera es diversión, estás jodiendo la experiencia a mucha gente y tú ni siquiera estás mejorando, o sea, es que no tiene... uy, 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 es que ojalá les maten tío, si no les matan, les mato yo, ¿qué cojones? si no les matan, les mato yo, código magic te imaginas, siempre, siempre, siempre digo el código magic pero es que es como que me da fuerza cuando lo digo que me vengo arriba es como que sé que si lo he dicho no me puedo permitir morir, ¿sabéis? es un poco el concepto, oye, pues de verdad, me parece muy fuerte, tío, vamos a tener que humillarles, no sé qué queréis que os diga, vamos a por ellos, tío, es que no me aguanto ya más, venga, vamos, pues venga, iba a decir objetivo, matar a los, ya sabemos cuáles son ¿qué hacen ahí, tío? ¿qué hacen aquí? como un huevo derecho y huevo izquierdo, tío, míralos vale, les vamos a, les vamos a les vamos a hacer la envolvente, les vamos a entrar por abajo esperate un segundito, vale, me cambio el otro sil ok, no sé si han visto que estoy aquí realmente ¿qué están haciendo, bro? han tirado, madre mía, que gente más rara, tío vale, vamos a hacer una cosa, les vamos a le vamos a hacer una incursión como si fuéramos un equipo de Navy Seals, vale, vamos así ok, doble de, ven aquí, ven aquí, ven aquí ven aquí, vale, 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 vale reventado uno, el otro casi me mata, no pasa nada, no pasa nada no me matan, no me matan, soy inmortal, soy inmortal, soy buenísimo, no hay nada que me pueda matar, no hay nada que me pueda frenar, vale, ok, venga, uy no sabes ni cómo ha subido, tío, no lo sabes ni tú pero cómo se puede tener tanta suerte tío, cómo está vivo, cómo está vivo, tío no me lo puedo creer, vale, he perdido una oportunidad de oro pero no, espérate porque si me viene alguien ahora sería muerto, no, 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 no sería hombre muerto, quería decir, tío, no sé qué estoy haciendo, bro, ¿por qué están, por qué están tapándose tanto? Tienen mejor pin que yo, bueno, es que son dos aguantando, también te digo, es dos ratones de cola larga versus, versus un ratón de cola mediana, ¿sabes? Entonces, claro todos entendemos el concepto aquí, ¿no? Vale, un segundito vamos a hacer así, pum, ahora sí que es mío ahora sí que es mío, tortazo a uno, se ha metido aquí dentro, madre mía, madre mía, qué humillada qué humillada, qué humillada, qué humillada a los dos qué humillada a los dos, tío, me da igual si muero me da igual si muero, ya me he cargado a uno, tío, ya me he cargado una Barbie, tío, uno fuera, va, ya está, siguiente venga, ¿dónde está? Mira, 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 mira tu novio mira tu novio, mira tu novio, eh, mira, mira, mira estoy a solos con tu novio, bro, le voy a meter con una colleja, bro, que se le va a quitar la tontería de gol vale, ha sido fallo mío por querer venirme arriba hablando, lo reconozco lo reconozco, pero atentos porque yo os prometo por mi vida que los voy a matar a pico os lo prometo, vamos a ello, vuelven a estar aquí, vuelvo a subir de la misma forma, viene el otro no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, boxe a dos tortazo uno, vamos, tortazo dos no me lo puedo creer, viene otro, viene otro, se ha metido otro no entiendo nada, no entiendo nada, no sé qué hago vivo, pero me los he vuelto a cargar, no me lo puedo creer, ¿qué hago vivo? ¿qué hago vivo? ¿qué hago vivo? ¿qué está pasando? no sé ni qué está pasando tío, me voy de aquí, me voy de aquí, me las piro no las piro porque no soy incapaz de pirarme, tío qué fuerte es este juego, tío, qué locura tío, pim, pam, pum bocadillo de atún hostia, es que al final me hacen cabrear, bro, me hacen cabrear y lo peor de todo es que les voy a tener que matar a pico, eso es lo peor de todo porque lo he prometido, cuando yo prometo algo lo prometo por encima del código mágico del código mágico y fácil, sencillo para toda la familia que por cierto aprovecho para decir a todo el mundo que lo está pasando, que muchas gracias en serio, gracias, fuera de coñas, todo el mundo, es que es una locura la gente que lo usa ahora mismo en este mes por ejemplo en agosto, perdón, en julio todo el mundo lo usa en verano, yo no sé por qué, pero bueno, muchas gracias a todo el mundo que lo está usando, insisto no sé qué estamos haciendo, estamos haciendo historia con este tipo de vídeos, así que por favor, que no me mate las granadas, es lo único que pido, es lo único que yo voy a pedir el día de hoy, que no me maten las granadas, porque si me ¡Ah! ¿Qué es esto, bro? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Con granaditas! ¡Tío, es que nadie le va a pegar a este hombre! Y gana, y gana, no me lo puedo creer y se ríe, vale, ya está ya está, ya está, si no le mato en pico o sea, en pico, en pelota, si no le mato con el pico ahora, en esta siguiente ronda me retiro de Fortnite y elimino el código mágico, de verdad se han pasado, se han pasado, o sea, ahora mismo estoy genuinamente cabreado, en plan, no se pueden meter aquí a hacer estas cosas, porque es que al final le vamos a tener que explicar las cosas a esta gente, tío, míralo, míralo mira cómo viene con el boloncho, no tengo balas uy, casi se engancha tú, ven, 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 está abierto mira, te vuelvo a ir, venga, te lo hace la cabeza ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡A pico! ¡A pico! ¡Eso, eso! ¡Quédate quieto! ¡A un picazo lo había dejado! ¡Y se ha rendido, tío! ¡Es que estoy por irme ya, tío! ¡Es que estoy por irme ya! Toma la L, disfrútala, tío saboreala, tío, es tuya, es tuya no es de nadie más, te la regalo, tío es increíble, tío, qué satisfacción siento en el cuerpo, gg's ya está, tío, gg's, mira, sigo bailando, bro, la gente ya ni siquiera viene a por mí, porque saben lo que hay, saben el valor que tiene, lo que acaba de pasar, y les da igual todo, mira, bailo, vuelvo a bailar tortazo pa' ti, te la regalo, venga te mando, venga, ¿dónde estás? No me das igual, venga elimina, no sé qué está pasando, tío es que es increíble este modo siempre pasan cosas así súper alocadas, tío es una barbaridad fuera de coñas, tío, qué cosa más rara, tío, este modo es increíble, es el mejor modo de la historia, y lo he prometido que lo mataría pico y ha pasado, tío, es que te encuentras a todos los ratones aquí, muérete ya tú, tío me estás fastidando la speech, tío, quiero estar ya en el lobby, mira, te bailo también, venga, sal, salta no saltas, tienes un poco más de miedo que el otro, ¿no? no pasa nada, espérate un segundito, no, 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 tranquilo no te preocupes, tú no te preocupes ni un segundo mira, te voy a hacer así, me meto por detrás tuyo, no sabes dónde estoy, no te da porque Dios no ha querido, un segundito ¿vale? no te preocupes, esto es muy sencillo, mira, estás blanco, tío, de verdad ¿qué estás haciendo, tío? en plan toma un poco el sol, bro, que estás blanco, tío, en plan ponte moreno, porque macho, espabila, tío vale, le vamos a tirar todo, ok se cae y se muere, fácil sencillo y para toda la familia let's go, amigos, código magic así es como es, voy a jugar otra voy a jugar otra porque aquí se está yendo todo Dios y quiero jugar otra solo contra ellos prácticamente, ahora que quedamos tan pocos, mira, perfecto, es lo que iba a decir justamente, que necesito un loot muy bueno ¿quién es el que está aquí arriba? espérate, mira quién es mira quién es, mira quién es, necesito un loot muy bueno porque como me toca un loot malo y me vengan los dos estoy un poco jodido, ¿eh? vale, se están pegando aquí arriba perfecto, no sé dónde está el otro este se veía un flechazo, pero me ha empujado a mí, ha sido un poco raro eso, lo reconozco ok, lo reconozco, soy Ampeter V7 un segundito, te enchufo la cabeza no te enchufo, tío uy, sí, 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 que te enchufo, uy, 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 qué está pasando, tío vale, es que este arco es peligroso, es un arma de doble filo, si lo usas bien, GG, si lo usas mal mira cómo try hardean siendo dos aún así, es una locura, les tenemos acojonados realmente, bueno, al final les he matado a pico tampoco, tampoco esperaba menos, ¿vale? ok, uy, 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 por favor te bailo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer ¡ah! ¡tomor por culo! ¿ahora qué? ¿ahora qué ha pasado, amigo mío? ¿ahora dónde estás tú y tu amigo, tío? GG's, tío, ya está, ya está, fácil y sencillo tío, fácil y sencillo, y les bailamos, pa' que vean esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme pa' divertirme uy, espérate que queda se le ha cargado este al otro, ¿no? sí, pues mira lo matamos en zona me siento con el poder, tío me siento ahora mismo, me siento muy bien sinceramente, me siento bien, ¿este tío no muere o qué? le vamos a matar con el arco, espérate un segundito vamos a hacer ese, vea, ato, madre mía joder, joder, las flechas como entran y como salen, tú, bueno, última ronda voy a matarles, les, no me lo puedo creer tío, no me lo puedo creer, ¿por qué me he empanado? ¿por qué me he empanado? no, 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 corre, 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 no le da tiempo pero le da tiempo, sí, le da tiempo vale, estoy jodidísimo me van a matar en la última ronda, no puede ser, tío me quiero ir ya, no quiero jugar más contra dos tramposos tío, es que no merecen mi tiempo, tío pero mira mi vida nada, estoy, estoy out estoy completamente out espérate un segundito espérate porque si yo sobrevivo no, tiene, tiene la metralleta esta, tío me, me va a matar me va a machacar con la mini, mini gana esta, tío uy, 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 se la has llevado uy, 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 ¿qué le he hecho, tío? ¿qué le he hecho? ¿pero cómo, cómo le he dado la vuelta a la tortilla? si estaba prácticamente muerto yo, tío y ahora viene el otro, está justo encima no me lo puedo creer lo que acabo de hacer no me lo puedo creer lo que acabo de hacer madre mía y se va a tirar, ¿verdad? ahí está, es que claro esta gente es así, tío es así, son así así es como son, tío ratones, tío ¿qué vamos a hacerles? no, tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo, fiera ¡tranquilo, fiera! y como ya mismo me voy me voy a llevar un par antes de irme